yo voy a un ratito esperando este ya lo veis no me no hay manera no me libro chicos no me libro de tony siempre siempre me lo encuentro será posible estamos aquí en el magnífico parque natural del monsay hombre salva menos más que ha llegado la mañana esperando chicos no le hagas caso que sólo lleva esperando 25 minutos pues nada ya estamos aquí de nuevo vamos a hacer un vídeo de las cuevas estas del magnífico parque del garraf así que lo he hecho y espero que os guste pecadores son las mejores no 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 Bueno compañeros, aquí estamos otra vez, colgados en el abismo. El vacío absoluto, 3000 metros de profundidad, ya me he colado. ¡Persona vieja! ¿Te lo he dicho? ¡No son boscas! Si no te lo creía, me decías, ¡tú sí, hombre! Por aquí hay un panado o algo, ¿eh? Si me lo has cabreado, cabrón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!